Música Muy buenas chicas y chicos, soy JM y estamos en Project Car Bueno, llevaba sin jugar casi un mes y medio y se ha actualizado el juego Con una actualización que ha mejorado muchísimo los gráficos y la conducción y la experiencia del juego Bueno, estamos en el circuito de Monza, en el GP, que es el del Gran Premio Y os voy a explicar un poquito, vamos a correr con tiempo despejado a la 1 de la tarde Vamos a ver qué más os digo Vamos un segundito aquí Número de vueltas, he configurado a 10 vueltas El número de rivales 53 al máximo Tipo de rivales de la misma clase de la GT3 Y la destreza 75 porque llevo tiempo sin correr Antes corría a nivel 85-90, pues ahora 75 porque llevo algo de tiempo sin estar aquí en Project Car La posición de la parrilla es aleatoria, no hay clasificación Y qué deciros, voy a correr con el Porsche 911 GT3 Aquí es de fábrica Ruf, que es el fabricante Pero nada, no os preocupéis Es lo mismo, Porsche y Ruf es lo mismo Ya sabéis que Gran Turismo 5 y Gran Turismo 6 me parece que Porsche no lo tienen Siguen teniendo lo que es el fabricante, el preparador de Porsche Que es en este caso este modelo Aquí está hirviendo 54 coches Y esto va a ser una pasada Vale, salgo a la posición número 22 Uff, pero qué haces Casi me echas fuera de la pista, bueno, casi me echas contra el muro Aquí en la frenada vamos a tener bastante cuidado Frenamos muy pronto Mirad cómo se ve, eh Es espectacular Por cierto, este vídeo le vais a tener Mira, se han salido todos por ahí Vamos a aprovechar Aprovechamos rápidamente Acabo de quitar todo el sistema de... De menú, lo que es De indicadores que no sean directamente del vehículo Qué pasada, le acabo de pegar a este Tengo aquí un R8 Oye, se me ha colado el BMW Vale, le vuelvo a quitar la posición al BMW A ver si la mantengo Frenamos fuerte Ahora las ruedas están muy frías Y entonces no podemos correr al límite Vale, el jefe de equipo me está diciendo Que tenga cuidado con el vehículo de atrás No tengo problema Frenamos bien Vamos a ir a por ese R8 Vamos a intentar conseguir adelantarle Esta frenada está muy bacheada siempre El circuito de Monza En la frenada es que está fatal 250 kilómetros por hora Cogemos bastante velocidad Frenamos ahora Vale, están pasando todos muy limpiamente No ha habido ningún tipo de accidente Es increíble como la GT3 Suenan los coches Cómo funciona Cómo se agarra Es increíble El BMW viene apretándome por detrás Espero mantener Vale, el jefe de equipo me ha dicho Que me está presionando el vehículo Que llevo detrás El BMW Miradlo, miradlo, miradlo Qué lijada me ha pegado Es muy buen piloto A ver si se la puedo devolver aquí En la red Vamos, rueda con rueda El que frene más tarde Se queda con la posición Parece que he sido yo El que ha frenado un poquito más tarde Bueno, el objetivo sería alcanzar A ver si me puedo arrimar ahora A este Audi R8 A ver si salimos Salimos bastante bien Venga, venga Que le tengo ahí Qué guarro, tío Qué guarro Me ha metido Y me ha sacado de la pista No sé ni cómo me he hecho Con el vehículo Venga, vamos a intentarlo ahora Ahora sí Ahora sí Es mío Es mío No, 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 no Ese R8 Tiene muy buena salida Sale de las curvas Muy rápido Nada No puedo con él Es muy bueno Parece que me ha salido Bastante bien El adelantamiento Al R8 Incluso puedo adelantar A este Z4 De BMW Le llevo muy pegado En el lado izquierdo Venga ya Se ha saltado la chica En el del BMW Vale, se están saltando Mirad, otra vez Se ha saltado la chica En el del BMW Vale, apuramos los pianos A tope Me he pegado ahí Un bandazo Me he metido ahí Demasiado agresivo A ver si puedo aquí En la frenada Hacer algo Nada Imposible Imposible Estoy viendo por el retrovisor Que el del Audi R8 Me está persiguiendo Y es uno de los coches Más rápidos de aquí De este circuito Ahora mismo Vamos, vamos, vamos No puedo, no puedo Es imposible Está muy, muy bacheado Esa zona Igual que la salida De la curva Vale, me felicita El jefe de equipo Por el adelantamiento Recuerdo Vamos a salir En una posición Número 22 Intentamos adelantar Posiciones Aquí no No se trata De quedar el primero Se trata De hacer Una carrera Emocionante Vale, me dice El jefe de equipo Que adelante En las curvas En las frenadas Aquí va a ser Muy difícil Yo os digo Estoy haciendo Una carrera A un nivel Muy alto De dificultad Para que los rivales Sean más o menos Igual que yo En mi estilo De conducir Lo que es decir En mi Vamos a decir La efectividad Que tengo yo Conduciendo Que sean muy similares Y que me cueste Bastante adelantarles Para que las carreras Seran bonitas Sea difícil Y que sea pues Como la vida real Vamos a ver Vamos a ver si aquí En la salida Puedo salir bien Estoy apretando La tope Yo creo que va a ser Ahora El momento Nada No puedo No puedo Salgo del rebufo Y no tengo potencia Vamos en la frenada Le tengo al lado izquierdo Me ha pegado Me ha pegado un golpe Me ha pegado un golpe En el lado izquierdo Cuando estaba tomando La última curva La última curva Vamos Esta ha cometido un error Vamos A ver si le puedo Uh Tengo que frenar Dale Le he dado un golpe Parece que no se ha roto Nada del coche Ni aerodinámica Ni nada Podemos continuar Va a ser difícil Adelantar a este Audi R8 Porque ya lo estáis viendo La agresividad Es bastante alta Y va a costar A ver si aquí en la frenada Me puedo pegar Bastante a ellos Voy a intentar salir Lo más rápido posible Vamos A 278 Estaba cortando Lo que es el limitador Lo que es el limitador De la sexta velocidad Acaban de pegar Un empujón En la parte trasera Otro Audi R8 Increíble Bueno Como estáis viendo La actualización Se está notando Porque Los gráficos Son impresionantes Se ve Tremendo Vamos Vamos Muy realista La manera de cerrar Que tienen Tengo que tener cuidado En esas salidas En esas salidas Bueno Lo bueno que tenemos aquí Es que vamos todos En un grupo Y vamos Bastante juntos Vamos Me meto A ver si puedo mantener Nada Le he pegado un golpe Le he sacado un poco De la pista Cuidado 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 Que me ha pegado un golpe Que me ha sacado él A mí Vamos a ver Voy en la posición 17 Estamos en la séptima vuelta El coche está desarrollando 474 caballos de potencia Ok Tenemos un poco de presión De la cara detrás Así que quizás Es hora de empezar A cubrir la línea de interior Bueno El golpe que me ha pegado Me ha fastidado bastante Porque He perdido Muchísima distancia Con los delante Pero una barbaridad Vamos a hacer Unas vueltas rápidas A ver si podemos Cogerles Pero va a ser difícil ¿Eh? Bueno Parece que les voy cogiendo Un poquito de terreno Poquito a poco Vamos a ver si aquí En la frenada Les puedo coger Un poquito más de terreno Vamos Apretamos a tope El gas Salimos apretando Gas a tope La leche Son muy buenos Están a un nivel Muy similar Al mío Y es que Me está costando muchísimo Incluso alcanzarles Venga Me parece que esta vuelta Para hacer algo O terminaremos En esta posición Ya sabéis Que bueno Ha habido bastantes golpes Ha sido Una carrera Con bastante agresividad Por parte de los pilotos Venga Mirad esto Uh Se ha salido 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 Este Mercedes Mirad 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 Un adelantamiento Perfecto Vamos a intentar Ir a por este Audi R8 Vamos a intentar Ir a por este Audi R8 Venga 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 Estoy saliendo Genial Estoy apretando A tope El coche No tiene potencia Para adelantar Al Audi Vamos a ver En la frenada Nada No puedo No puedo Aquí en la frenada Vamos a salir Muy 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 juntos Venga No puedo No puedo El Audi Tiene mucha más Más velocidad Punta Acabamos de entrar En la última vuelta Uh Aquí parece No, no, no Nos hemos golpeado Bueno No ha pasado nada No he perdido Posición Pero sigo teniendo El Audi delante Y sigo teniendo Ese problema Vamos Uh Se ha salido Se ha salido Acabo de adelantar Un coche Me parece que era Un BMW Un Z4 Le acabo de quitar La cartera No Pensaba que le tenía Ya al Audi Acabo de perder Las dos posiciones Que había adelantado Increíble Ahora me está chuchando Me está metiendo presión El Mercedes AMG El equipo detrás Me está metiendo Una presión increíble Bueno Bueno la carrera Está siendo guapísima Vamos a salir rápido Aquí La carrera Está siendo guapísima Espero que os esté gustando Queda una curva Únicamente para terminar La carrera Vamos Creo que ya no puedo hacer nada La verdad Porque están ya Bastante lejos Nada Es imposible Poderles adelantar Bueno chicos Espero que os haya gustado Esta carrera Hacía tiempo que no corría En Project Car Como estáis viendo He terminado final En posición 16 Y el que me ha dado Bastante guerra Ha sido El El BMW Y el Audi Que ha quedado 14 Porque la verdad Ha sido Ha sido Muy muy guerrero Como estáis viendo Son 54 coches Los que ha habido en pista Y nada Deciros que si os ha gustado El vídeo Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós Subtitulado